¡Pero llegó el que anda abocente! ¡Ay, qué... ¡qué cansados! ¡Este trabajo de las noches me tiene muerto! ¡Ay, qué barro! Pero ahorita me voy a echar un sueñito y voy a caer redondito. ¿Qué cosa quieres? Ay, disculpe, señor, es que no tengo reloj. ¿Usted me podría dar la hora? Mi amor, a ti te doy lo que quieras. Son las 10 a la mañana. Qué amable, muy amable. Gracias. Ay, de nada. Lástima que estoy muy cansado porque si no te hacía el favorcito. Lástima, lástima, lástima. Pero ahora a la cámara, directito. ¿Y usted qué quiere? Buenas noches, señor. ¡Buenos días, animal que no venzó! Eh, yo quisiera saber la hora. Pues que tengo que verlo. Usted disculpe, es la hora nada más. ¡Son las 10 y 15 de la mañana! Ay, muchas gracias, joven. Es que ¿por qué no me ha dejado? ¡Qué miseria, qué miseria! ¡Ya voy, ya voy! ¿Y usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Buenos días, señor. ¿Podría ser tan amable decirme la hora? ¡Son 15 para las 11! ¡15 para las 11! Gracias, señor. Muy amable. ¡De nada! ¡De nada! ¡No deja dormir! ¡No deja dormir! ¡No deja dormir! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Pero sí, dulces sueños. ¿Y usted qué quiere? Eh, no, yo nada más le toqué la puerta para decirle que son... ...las 11 de la mañana. ¡18 de la mañana! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo que se cree usted! ¡Feliz! ¡Escúpido! ¡Feliz! ¡Ya sé! ¡Largo que se cree entre ustedes! ¡Rápido, señor!